¿Preocupado por tus finanzas? Toma acción ahora, porque si no tomas acción, alguien lo está tomando por vos y se está llevando tu dinero. ¿A qué me refiero? Optimizá, optimizá tu plan, tu plan de celular, optimizá, fíjate qué más puedes hacer. ¿Y por qué tenemos que optimizar? Vamos a decir por qué, y bueno, es simple, si vos no lo haces, alguien está ganando plata que no hace falta, y pensá en tus números. Hacé este número, por cada dólar que vos ahorrás, estás ganando un dólar. Pero la pregunta es, por cada dólar que vos ganás, ¿estás ahorrando un dólar? Para nada. No, la respuesta es no. Cuando vos ganás un dólar, cuando vos vas y trabajás y ganás un dólar, un peso, lo que sea, un sol, lo que sea, después de pagar impuestos, el costo de trabajar, el costo de esto, estás ganando 50 centavos. Entonces, cuando vos estás ganando un dólar, cuando estás ahorrando un dólar, es como ganar dos dólares. Entonces, siempre tenemos que ser muy puntuales, tenemos que negociar eso. Te digo una idea, esto de negociar del plan, déjame que te explique cómo lo podés hacer para obtener mejores beneficios al negociar el plan de tu celular, que es algo que lo necesitamos totalmente, pero no nos hace falta gastar tanto. Una historia nuestra, en la empresa nuestra, ahorramos 110 dólares. Hace un par de semanas, cuando hicimos la negociación, ahorramos 110 dólares, y lo hablamos, lo discutimos, es divertido. Ahorramos 110 dólares por mes, entonces son 1.200 dólares por año, si lo multiplicas por 12. ¿Y qué es lo que hace? Eso nos permite que estamos invirtiendo ese dinero en 1.200 dólares en capacitación, y esa capacitación está trayendo ya ideas para mejorar incluso otras cosas. ¿No? O sea que 1.200 dólares es muy buen número para la capacitación y algo para compartir. Entonces, busca dónde puedes trabajar para seguir. ¿Y cómo yo te aconsejo que hagas la negociación? Primero de todo, la preparación. Prepárate, no vayas a una negociación sin tener una buena preparación. Que te digo, es clave la preparación porque no vas a cometer errores. Esta es la preparación, esta es la hoja de preparación nuestra, que te invito a bajarla acá, ¿no es cierto? La puedes bajar acá, en el link, y te va a ayudar muchísimo a comprender. ¿Qué tienes que comprender? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las alternativas? En este caso, yo te pido que prestes especial atención a la pregunta 6 de este plan. Prestá la atención a la pregunta 6 y escribí cuáles son las alternativas. Fíjate en tu país qué alternativas tenés. ¿Cuáles son los planes? Fíjate cuál es el plan tuyo. Y en base al plan que vos tengas, en base a ese plan, eso es lo que vos tenés que trabajar. En base a ese plan, decís, bueno, Pablo, yo tengo este plan, analiza algo similar a eso, ¿no? Punto 2, no seas impulsivo. La preparación y el entendimiento de tu plan, el entendimiento de lo que estás gastando, no significa que vos tengas que ir y maltratar a la otra parte. Acuérdate de eso. Porque por ahí nos pasa que queremos mostrarnos que estamos enojados. Y eso es lo que ellos no te van a aceptar, no les va a interesar y no te van a dar el ahorro que estás buscando. Entonces, pregúntale bien, decís, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los planes que yo puedo tener? Porque se me está yendo un poco de las manos, tengo otros gastos y, bueno, que quería saber si me podés dar una mano. Bueno, acuérdate, yo estoy hablando con la persona, estoy negociando, lo llamo por teléfono, estoy negociando, estoy hablando con él. Y soy una persona amable, una persona que da gusto hablar y yo quiero entender mis opciones para con esa empresa. Entonces, siempre empiezo con la empresa con la que ya tengo, entonces lo llamo. No me confundo, no lo trato, ¿no es cierto? No lo trato mal, lo trato bien. Acuérdense lo que dice Harvard, lo que dice Harvard, dice, hay que separar la persona del problema. Entonces, el problema es que yo quiero bajar mi costo de celular, ¿no es cierto? La persona no es el problema, entonces tengo que separarlo, trátenlo bien, no sean impacientes y trátenlo bien. Acuérdate, eso te va a ayudar muchísimo para lograr una buena negociación. Entonces, uno lo llama y te van a decir, bueno, están estos planes, y vos me preguntás, ¿y hay algún otro plan? ¿Alguna otra forma? Porque yo estoy gastando esto y quisiera gastar menos. No, esos son los planes. Ah, porque hay alguna cancelación, ¿no es cierto? En Estados Unidos en este momento no hay cancelación. Verizon, por lo general, no hay cancelación. Pero todos los países son distintos. Pregunta, ¿hay cancelación? ¿Qué sé yo si me muevo? Trata de entender, pero por eso te digo, si vos sos bueno y bien y trabajas amablemente, la otra persona te lo va a explicar. Te va a explicar, te va a ayudar a entender, porque tenemos que entender nuestro problema y nuestras opciones en base a ellos. Y ellos, a medida que ellos te van escuchando, la otra empresa te va escuchando, tu empresa te va escuchando y va comprendiendo. Se da cuenta, sos una persona buena, agradable, que está buscando opciones de beneficio mutuo. ¿No? Porque vos le estás haciendo saber que estás comparando, que estás estudiando tus planes, que estás, pero que vos estás contento con ellos, que querés seguir trabajando, y sea algo de cancelación. Entonces, vos ponés, y después decís, bueno, pero incluso si hacés los números, la preparación es clave, incluso con esta misma preparación, con esto mismo, si yo llegase a no lograr un descuento, a mí me conviene pagar la cancelación e irme. Siempre hacés los números para decirle a ellos, vos te conviene y bueno, y tenés siempre algunas otras alternativas, que la señal de esta otra empresa, emisión es mejor. Tenés, podés decir, otras alternativas. Eso, pensalo, pero por eso mismo es la preparación. ¿A qué voy con esto? Vas movilizando y te vas preparando a pedir. A pedir, vas a pedir, decir, bueno, yo, ¿qué otra oferta me puedes dar? ¿Qué otro plan? ¿Qué otra cosa me puedes descontar? ¿Cómo hacerme el favor? Porque si no, a mí me conviene irme. Y acá es clave, que cuando yo te hablaba de la preparación, cuando uno pide, uno tiene que estar preparado a irse, o por lo menos a decir lo que uno cree. En mi libro yo te explico, nunca temas negociar. Hay un capítulo específico en cómo pedir, porque es esencial, es esa parte. Y acá estamos trabajando en ese punto, así que parece que es pedir. Hemos hecho toda la introducción, soy una persona buena, estudié, analicé, acuérdense, la hojita, analicé todo. Y estoy entendiendo, estoy haciendo que la persona sepa que él o ella no es el problema, sino el problema es que yo tengo que ahorrar un poco de dinero, ¿no es cierto? Entonces, sigo analizando eso. No es mi posición, sino que mis intereses. Todos esos principios de Harvard los tengo que aplicar, tengo que hacer. ¿Por qué? Porque voy a pedir, voy ahí a pedir. En cuanto llego ahí, es donde nosotros vamos a obtener lo mejor. Si hemos logrado, si hemos explicado las cosas bien, vas a ver. Vas a ver que te van a dar las opciones. Lo que te recomiendo es que estés preparado, preparada, a que cualquier cosa que vos digas, llevala adelante. Si vos dijiste que estás ahorrando esto o lo otro, tenés que estar convencido y preparado a cambiarte de plan, ¿no? Porque eso va a ayudar a la confiabilidad. O sea, si de golpe no querés, bueno, está bien, ponerle que, bueno, bárbaro, no, yo creo que nos vamos a cambiar. Lo voy a hablar con mi mujer, lo voy a hablar con mi marido, pero sí nos vamos a cambiar. Si tenés alguna otra oferta, me decís. Pero uno tiene que llegar, tienes que estar convencido. Ahí está en la preparación lo que nos hace falta hacer. Toda negociación tenemos que lograr preparación. Te invito, ¿no es cierto?, para que aprendas más sobre esto. Nosotros en el canal nuestro, yo no sé si has visto, hay más de 200, más de 500 videos, ¿no? O sea, que puedes venir a ver en el canal nuestro, puedes venir a ver este tipo de ideas, como hacer la negociación con el salario, ¿no es cierto? Que te recomiendo que lo veas. ¿Cómo negociar un salario? Te recomiendo que veas, porque es muy similar. Estamos teniendo una buena charla, un buen trato entre nosotros. Te recomiendo que veamos y veamos ese video, que te ayuda a entender que el hecho no está en enfrentarnos. El hecho está en buscar criterios objetivos que nos ayude a ambos a ayudarnos mutuamente. A la empresa de teléfono, a bajarte un poco para ver si estás contento y te quedas, porque a ellos les cuesta un montón de dinero conseguir un nuevo cliente. Acordate de eso, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo. Pero si yo soy irrespetuoso, si yo no sé negociar, si no soy profesional en cómo explico, sí me va a traer malas consecuencias, ¿no? Yo tengo que, como dice mi libro, nunca temas negociar. Yo tengo que demostrar que yo no tengo miedo, pero tengo que activar pequeños miedos en ellos. Entonces, que a lo mejor yo hice bien mi tarea, a lo mejor me voy. Me voy a ver otra empresa. ¿Por qué no? Entonces, analiza eso. Búscalo, pedilo bien, tranquilo. Te invito a los masterclass, que son todos los martes. Tenemos un masterclass acá, a las 18 horas de los Estados Unidos. Es fantástico. Discutimos los mejores libros internacionales. Y bueno, y es una comunidad de 200, 400 personas. Depende el martes. Pero todos los martes, a las 6 de la tarde, hay 200 personas. Y bueno, discutimos distintos temas. Discutimos distintas cosas. Vemos un libro y eso. Porque eso te va a ayudar a darte cuenta y decir, bueno, yo puedo ganar más dinero. Puedo tomar acción en mis finanzas. Me puedo dar cuenta de que, sí, si yo tomo acción en mis finanzas. No te olvides. Si vos estás ganando 2 dólares, es como ahorrar uno. Lo importante es, si vos estás ahorrando un dólar, cada dólar. Suponete que por ese llamado, usted está ahorrando 10 dólares. Y yo hablo en dólares por una moneda internacional. 10 dólares. Te estás ganando 20 dólares extra. Al mes. O sea, es mucho. O sea, fíjate. Fíjate cómo es. Plantealo. Estudia tu cosa. Y ese dinero, utilízalo, reinvertilo en otras cosas que te van a dar más beneficio. Quiero que vayamos a ver el tema de cómo negociar, ¿no es cierto? El salario. Y quiero que veamos eso. Cómo negociar con el salario. Es más o menos lo mismo que cómo negociar con un socio. Que cómo negociar. Por eso, vayamos a ver ese video. Te va a ayudar a darte cuenta esas técnicas y más de lo que estamos diciendo acá. Para que cuando te sientes a llamar y pedir que te bajen, optimizar la cuenta de tu celular, sea algo positivo para ambos y sea algo positivo que la empresa tenga una buena relación con vos y vos tengas una buena relación con ella. Entonces, vamos a ver este. Te va a ayudar, te va a ayudar a crecer en esta forma de interactuar en una forma buena y saludable. ¿Para qué? Para obtener lo que vos necesitas. No te olvides. Busca mi libro. Nunca te vas a negociar. Te va a dar historias y distintos principios. Los siete mejores principios en la práctica para obtener lo que vos te mereces. Nos vemos.